Wey, no mames, ando bien feliz, wey, no hombre, ¿leíste lo que escribió el AMLO? No, no mames, bendito coraje, wey, no hombre, léelo, wey, está bien vergas, no, dijo un buen de cosas, así, le tiró, no, a los sífilis dio así, periódicaso en el hocico, periódicaso, wey, sí, no, sí, no, dijo un buen de cosas, wey, sí, no, no, de los niños con cáncer, no, no, nunca he explicado por qué les quitó su tratamiento, no, 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 wey, no, pero ¿sabes a quién sí les dio bien fuerte, así fuerte, a los que hablan mal de él? No, eso sí les dijo de todo, wey, sí, no hombre, wey, no, sí, no, no, de la violencia no, no, de feminicidios menos, no, siempre que le preguntan ya ves que no, no, contesta, no, pero eso no es lo importante, wey, lo importante es que no hablen mal de él, eso es la prioridad ahorita, entiende, también tú, wey, no mames, wey, sí, no, les dijo un buen de cosas bien fuertes, no, les dijo, les dijo que son de derecha y que los neoliberales y conservador, no, no estoy muy seguro qué significa eso, pero suena a que cala, ¿no? Sí, no, sí les dijo ahí sus cosas, wey, sí, sí, fue a poner a saber al Trump, sí, sí, wey, sí, pues sí, la mío tantitos huevos, sí, pues es que se lo tiene que hacer, wey, sí, pues sí, obvio, hasta habló rápido allá, ¿sí viste? Sí, se vio chido, sí, 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 no, pero sí, no, les dijo de todo, wey, ahí hay el velo, ponle bendito coraje, sí, no, wey, no, de la pandemia, no, ya ni dice nada de la pandemia ese, wey, sí, no, ¿por qué, wey? Sí, no, ya somos tercer lugar en muertes, sí, ahí vamos, ahí vamos, wey, pero les dijo cosas fuertes, sí, les, les dijo, wey, ¿sabes qué? Lo voy a leer otra vez porque al chile creo que no lo entendí bien, espérame ¡Gracias!